La Secretaría de Turismo apuesta por eventos que fomenten el crecimiento económico en la región. En este sentido, se llevó a cabo la presentación del foro Más que Ideas. Leroy Barragano Campo, secretario de Turismo, destacó la importancia de estas iniciativas para atraer visitantes al Estado y promover el desarrollo a través de congresos, foros y ferias. Siguiendo las directrices del gobernador David Monreal, se busca dinamizar la economía estatal a través de eventos que generen interés y participación activa. Blanca Ortega Magallanes, presidenta ciudadana de la Comisión de Mujeres, resaltó el trabajo conjunto en esta segunda edición del foro. El evento busca inspirar a las personas y promover la generación de ideas y el desarrollo económico. En un esfuerzo por integrar a los tres sectores clave, público, privado y educativo, se busca potenciar el talento local y atraer colaboradores estratégicos. Amorabi Gamboa Rosales, director general del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación, informó que el Consejo participará dando a conocer los servicios de capacitación que ofrece en temas de inteligencia artificial, electrónica, desarrollo de software, así como de video y audio que respalden a las y los emprendedores zacatecanos para que conviertan su idea en un producto o servicio. Dijo que todos los interesados en participar en este esfuerzo colaborativo del sector privado, público y la academia deben ver esto como una oportunidad de compartir y escuchar experiencias exitosas de emprendimiento. El evento se llevará a cabo los días 14 y 15 de noviembre de 2024 y estará abierto al público de manera gratuita. Conferencias, paneles, talleres, exposiciones, cata de mezcal y una callejoneada serán algunas de las actividades que se podrán disfrutar. Se espera la participación de más de 400 personas provenientes de distintas partes del Estado y de toda la República Mexicana. Entre las conferencias destacan el desarrollo y bienestar de las organizaciones, a cargo de Rosalinda Ballesteros, vicerectora de TecMilenio. Funciones del Consejo Empresarial, presentada por Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Empresarial del Gobierno de México. Asimismo, se llevarán a cabo talleres sobre branding personal, a cargo de Telma Mendoza, CEO de Free Agency Marketing e Hilda Bonilla, asesora en imagen, así como herramientas de inteligencia artificial aplicadas a los negocios y ciberseguridad, presentado por Lina Martínez de Turismo Guas. El objetivo es potenciar el desarrollo profesional de las y los asistentes y fomentar la innovación en distintos ámbitos empresariales y académicos. Para mayor información y registro, se puede acceder al sitio web oficial del evento www.foromasqueideas.com o comunicarse a los teléfonos 492-927-7133 y 492-136-0965. Gracias por ver el video.